22 valientes y un nazareno en el terreno de juego, vámonos con la segunda mitad con mi agrado Marco Cancillo. Adelante Marco. Gracias Tito Echeverry, ya el silbatazo de Oscar Macías Romo. Hugo Ayala saca el esférico Guido Pizarro con el trazo velocidad, esta la puede tomar. Sí, la va a tomar Burbano, esta es de velocidad pura. Burbano se va a meter al área, el recorte, sí, lo hace hacia el centro. Otra vez por fuera, Burbano el toque adentro del área. Y aquí en la toma, se tardan un tiempo en Aguido Pizarro, otra vez para Burbano. Por la banda, Burbano le caen 2, 3, el servicio, el remate, no llega y sale bien William Jarvis, se queda con esta Tito Echeverry. Y una vez más la calidad técnica, la velocidad de Burbano, el colombiano que ha destacado precisamente y que ahora... Buscando a Bocelli, bien atrás, Hugo Ayala, el rebote es de El León, otra vez a tomar ese esférico, pero fuerte entrabando ahí. Guido Pizarro complicando el control del esférico, dejando en el Chema Cárdenas. Y este es para Rafa Márquez, el Gullit de primera, la deja para Bocelli, Bocelli de frente, Bocelli, el remate, Bocelli, gol. ¡Gol de León! Toca el Gullit Peña y cuando toca el Gullit lo hace de buena forma, dejando de frente a Bocelli que alcanza a sacar bien el remate, clareando y levantando ese esférico. Y los Esmeraldas están en el partido. Tres a dos, sigue ganando Tigres, Tito Echeverry. Sí, no hay obsesión porque el que habilita es allá arriba en el fondo de su pantalla precisamente el Guti Estrada. Qué buen pase de Peña, el Gullit, sí. Por fin ya tuvo, fíjate, este es un goleador de raza. Cuando tiene, la primera que tiene la banda guardada, Bocelli, por ejemplo, jugó en Europa, fue campeón con Boca, en fin. Me parece que esto se va a poner bueno porque además, este, este es uno de las razones. Y el servicio buscando a Bocelli, bien anticipa la defensa, la va a tomar el Guerrón que agarra velocidad, la va a extender y a desbordar, quitarse a Nacho González que no es tan rápido, pero sí atento la marca, le mete la barrida, Guerrón dentro del área, hacia atrás, está el disparo. ¡Gol! ¿Qué pasa cerca de la portería de William Charles? Tocco la puerta, otra vez los Tigres, el disparo del Guti, pero ahí, ahí está, le va a pegar Juninho, de pierna derecha, el zapatazo que hace Juninho, el disparo, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Tigres! Cantada, vale doble, Juninho le pega sabroso con la pierna derecha, y mete un golazo que hace estallar el volcán, los Tigres tienen cuatro, el león la fiera, el campeón dos, Tito Echeverry. Sí, una pintura que sale del pie, de la pierna derecha de Juninho, vean, el chanfle, ¡pum! Así, ¡Golazo! Ni Jarbo, ni nadie, me parece que podría haber llegado. Tengo hacia el frente para el chapa, aquí pisa, área, pisa, zona peligrosa, la va a tomar el zapatazo, rebotado, otra vez el rebote llega hasta Burbano. El pequeño demonio de los Tigres tomando ese esférico, le cae en la marca, la compromete, la deja ahí para el gallo Vázquez, este va a extender para Jamilson, le puede pegar Jamilson, lo hace, saca el disparo, pero no tiene absolutamente nada a Tito Echeverry. Sí, pero esa es, ¿no? Bien paraditos atrás y de pronto vamos a prenderle un pelotazo a Guerrón, atención. Viene el Aris, dentro del área, el servicio, buscando ahí a Bocelli, bien la barrida, perfecte. Oscar Macías ahí con el silbatazo, viene el servicio cerrado, buscando el remate, que pasa por encima de la portería. Ahí Rafa Márquez no alcanzó a pegarle de buena. Ahí los jugadores de los Esmeraldas de León, el saque ya se cobra para Guerrón, hacia atrás, dejando para el Pollo Briseño, el Pollo con el Guti, que se va a meter al área. El Guti bien saca la pierna ahí Nacho González, cuando en este momento dice Oscar Macías Romo, el árbitro central, que los cuatro goles.